Bueno, buen día Sergio. Efectivamente, el día 10, el equipo directivo se hizo presente para dar comienzos, según lo establece la resolución 4.600 del Consejo General de Educación, dar comienzos a las actividades de este año lectivo. Bueno, contentas por volver a trabajar de manera presencial, que, bueno, bien sabemos todo lo que hemos vivenciado, y, bueno, apostando y esperanzadas a construir un año significativo. Así que, bueno, acá estamos con las compañeras de equipo que, bueno, comenzó la tarea de organización, planificación, revisión de proyectos, bueno, del calendario en sí, digamos, todo lo que tiene que ver con el trabajo pedagógico y, bueno, en estos días estamos en eso. Como así también dio comienzo el periodo de integración de saberes, que los chicos comenzaron esta semana y que se va a extender hasta el día 24 de febrero. ¿El equipo conductivo de dirección es el mismo de siempre? Sí, Sergio. Este año, gracias a Dios, tenemos la presencia nuevamente de la señora Alicia, que ella el año pasado estuvo trabajando desde la virtualidad, y acá estamos completos, no hay modificación este año por el momento, y, bueno, en la planta permanente de docentes, bueno, hay concursos la semana que viene que pueden llegar a haber algunas modificaciones, pero, bueno, no lo sabremos hasta el momento que se haga el mismo. Que se mantenga el mismo equipo es bueno, digo, porque se sigue, se continúa una línea de trabajo. Por supuesto que sí, por supuesto que es sumamente importante y fortalece el quehacer del proyecto educativo, ¿no? Que podamos tener una permanencia de docentes de varios años suma a que esto se fortalezca la propuesta pedagógica, se revean situaciones que hay que siempre mejorar o no. Entonces, es muy importante que se mantenga el equipo. Por supuesto que sí. Bueno. Señora Alicia, vicedirectora. Sí, buen día, Sergio. Sí, como decía la señora Liliana. Bueno, volviendo después de un año o de un par de años bastante complicados. Quienes hemos estado de la virtualidad sabemos por ahí las complicaciones con los tiempos, porque se mezclan los tiempos personales, familiares y educativos. Pero, bueno, tratando de sostener de la mejor manera posible los tiempos escolares para acompañar desde el año pasado, bueno, desde casa y, bueno, desde este año, gracias a Dios, por la modificación de los protocolos, poder volver a la presencialidad. La secretaria, señora Patricia. Buen día, Sergio, ¿cómo le va? Sí, como dice la señora directora y la señora vicedirectora, con mucha energía para empezar este año, con muchos desafíos, muchas ganas. Bueno, y deseándole a todos nuestros colegas el mejor año, que teóricamente vamos volviendo a la normalidad, por eso es el gran desafío, porque hay que volver a acostumbrarse de nuevo. Pero, bueno, acá estamos, como siempre. Y la otra vicedirectora por aquí. Buenos días. Buenos días, buen día, Sergio. Sí, un año diferente, podemos decirlo así, y bueno, como dijo la compañera, con nuevos desafíos y, bueno, afrontar esos desafíos y a trabajar en equipo, que es lo que por ahí nos fortalece un poco más. Y acompañándolos al docente que está en el aula. Acompañándolos siempre, siempre. Y, Ana, ¿ya están empezando las reuniones o todavía no? ¿Con padres, digo, de ingresantes, niños de inicial, niños de primer grado? Sí, Sergio, nosotros el año pasado, de nivel inicial, ya mantuvimos una reunión previa, sí, porque así lo sugirió la directora de radio. Entonces, estuvimos. Esta semana, las docentes de nivel inicial han comenzado con las entrevistas, ¿sí? Que ellas, a través de mensajes, les han llegado la comunicación para poder hacer las entrevistas iniciales o la actualización de datos. Se está haciendo en la semana. Luego de que iniciemos las clases, ¿sí? Ahí, como hacemos todos los años, los grados van a tener la reunión con los padres para justamente comentar cómo vamos a trabajar este año y cuáles van a ser los criterios y, bueno, cuáles van a ser las formas de trabajo del presente año. Sí, lo que se está haciendo en este momento, como te dije anteriormente, es la instancia de integración de saberes, que la estamos haciendo por la mañana. Y, bueno, tenemos esta semana, que la estamos transitando, y la semana que viene. De haber alguna información, las docentes se comunican con las familias a través de mensajes, ¿sí? Bueno, por último, la escuela es grande, demanda mucho trabajo, mucha atención. ¿Cuál es el estado actual? Si bien Cooperadora trabaja muchísimo para el sostenimiento del edificio. Bueno, Sergio, sí, exactamente. El edificio es grande. Los años anteriores, por ahí, no nos han permitido poder trabajar junto con Cooperadora de manera óptima, como lo veníamos haciendo otros años. Sí se ha trabajado, sí se pudo recaudar un buen dinero con lo que se implementó el año pasado, que para eso se hizo, se realizó el pintado del salón, el cual hay que hacer un mantenimiento de la humedad y las paredes y demás. Eso se hizo en vacaciones en el salón, como así también, bueno, todo lo que tiene que ver con los arreglos de sanitarios y canillas que todavía aún no hemos tenido respuesta ante el organismo que fue solicitado. Bueno, quedaron esta semana en informarnos y, bueno, al día de hoy todavía no he recibido nada. Pero, bueno, dentro de lo que se puede prever, está en condiciones de poder comenzar las clases, ¿sí? Por supuesto que, como toda casa, como todo edificio, tiene que tener su mantenimiento porque si no se deteriora, lógicamente. Para esto, debo reconocer y agradecer a la Municipalidad de Cerrito, que cada vez que uno solicita el aporte de personal para esto, lo hace en los tiempos que ellos pueden y lo hacen, que con eso hemos dado también solución a algunos inconvenientes. Y a cooperadora, lógicamente, que es el que siempre, siempre está atendiendo a las necesidades de la escuela. Así que sí, seguir trabajando. Y, bueno, este año es un gran desafío y poder comenzar a planificar y organizar las actividades que, junto a cooperadora, vamos a desarrollar para poder recaudar fondos y seguir manteniendo a la escuela en condiciones. Bueno, en abril es el cumpleaños de la escuela. Espero que este año podamos festejar. En marzo. En marzo, perdón. Espero que este año se pueda celebrar porque el año pasado, hace dos años, tres, la pandemia, justamente estaba previsto una gran celebración donde lo permitió. Bueno, sí, exactamente. El 19 de marzo, si Dios quiere, es el nuevo cumpleaños de la escuela. Y si Dios quiere, vuelvo a decir, podamos realizarlo y celebrarlo como nos acostumbramos a hacerlo en la escuela, que es de alegría, de agradecimiento y de estar unidos y trabajando juntos para el mejoramiento de la educación. Bueno, muchas gracias a las cuatro. Bueno, buen año y nos vamos a seguir viendo. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, por estar siempre presente. Y así será, si Dios quiere, con energía, para enfrentar los nuevos desafíos y para dar siempre para adelante.